Curiosidades sobre el cerebro La fuerza de voluntad aumenta cuando logramos algo. El futuro nunca se ve de forma realista. Empleamos el 100% de nuestro cerebro, aunque muchas personas piensan que solo usamos un 10%. El ejercicio físico en la edad adulta favorece nuestro cerebro. Ya lo decían los romanos. Men sana, incorpore sano. El cerebro se equivoca. Busca atajos, a veces no busca la respuesta correcta. Busca la respuesta más rápida. El dolor puede controlarse, reside en el cerebro. La tensión crónica nos hace perder la memoria. Un golpe fuerte en la cabeza nunca curará la amnesia. Nadie es capaz de hacerse cosquillas a sí mismo. Los videojuegos mejoran la organización y la coordinación. El amor es una droga. En las regiones cerebrales donde se regulan las adicciones, también actúan los estímulos positivos como el amor.